Y siguen las exclusivas con mi carnal El Flajito Zurdito Allá en San Luis Morelia Oaxaca Y ponen el sabor Ernesto Cirilo Méndez Sonido Fantoche Allá en Santa Cruz Guerrero Hoy viene bailando mi bomba El San Juan, el Samba Hoy viene bailando mi bomba El San Juan, el Samba A la fiesta de mi padrón Va, mi ronda, mi ronda A la fiesta de mi padrón Va, mi ronda, mi ronda El San Juan, el Samba Hoy viene bailando mi bomba El San Juan, el Samba A la fiesta de mi padrón Va, mi ronda, mi ronda A la fiesta de mi padrón Va, mi ronda, mi ronda Baila, baila, lojita, bailame Aprovecha que de esta voy otra vez Baila, baila, lojita, bailame Aprovecha que de esta voy otra vez Y su canto la dago por aquí, por allá Y su canto la dago por aquí, por allá Y échale, Omarcito Ponce, sonido chanquismol Esa no, y toda la chanquimanía del corazón Jaime H. Casillo Esa no, y toda la chanquismol Viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan Viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan Viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan Viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, el San Juan, la fiesta de mi patrón Va, mi luna, mi luna, mi luna, a la fiesta de mi patrón Va, mi luna, mi luna Vaya baila, la locuta, báilame, aprovecha que de esta noche otra vez Y esta fue una exclusiva más de la organización que crea los éxitos en el estado de Oaxaca La organización Suarecitos hasta San Luis Orelia La organización Suarecitos